Sin dudas a la hora de hablar de belleza natural y carisma una de las primeras en encabezar esa lista es la preciosa talía la cual a sus 47 años no dudan mostrar a todos su belleza natural con cualquiera de sus atuendos. Bien es sabido por todos que en el mundo de la farándula las estrellas cambian su look constantemente para robar la atención de todos volviéndose personajes multifacético, aunque de vez en cuando el intento resulta un total desastre. Aunque todos están acostumbrados a ver la faceta de niña traviesa de talía con sus chistes y ocurrencias y su inigualable filosofía de sacar el niño que todos llevan por dentro ya que según ella resulta una actividad además de divertida saludable y a su parecer le recuerda a sus raíces, de donde viene y a donde va. Pero en esta oportunidad la bella cantante mexicana talía sorprende a todos sus seguidores mostrando una fase bastante seria y formal, la cual a más de uno dejó con la boca abierta y su nuevo atuendo sumado a su belleza sin igual sacaron muchos suspiros enamorados. Ya que la dulce y simpática talía por medio de sus redes sociales se pone a la moda y muestra un atuendo muy usado en este momento, el cual fácilmente se podría usar para trabajar en una oficina o una reunión formar. La cantante esposa del empresario Tommy Motola, subió una foto a su cuenta Instagram en la cual viste con un saco sastre color verde esmeralda, un pantalón de vestir negro a la cintura con un cinturón del mismo tono, y una blusa botonada blanca con cintillas negras que caen desde su cuello. Todo este atuendo elegante y formal es adorando con un maquillaje de lo más natural como talía suele usarlo el cual resalta su belleza y glamour y le da un toque de gracia a la formalidad de su vestir. La foto no tardó en volverse una verdadera sensación recaudando a cada instante es me gusta y cumplido con los que los seguidores de la cantante y actriz Talía expresaban su admiración ante su gran belleza y carisma. Aparte de su belleza natural Talía continúa adornado aún más su estilo formal y de oficina con una gran y tierna sonrisa la cual deja ver su habitual lado infantil y divertido dando a mostrar que su filosofía de vida se puede aplicar a todos los ámbitos del cotidiano. Sin dudas una vez más Talía es la reina de la feria y se lleva toda la atención, y es que al parecer no importa el look que la cantante vista siempre es del agrado de sus seguidores, esto quizás se deba a aquel carisma que su actitud y radia contagia a todos sus seguidores. También cabe destacar que aunque la actriz y cantante mexicana cuenta con sus 47 años y viste un traje bastante formal su lado más infantil no desaparece ya que lejos de verse seria y adulta a su rostro se ve infantil y angelical una cualidad que sin dudas muchos admiran de este ídolo mexicano. Por ahora todos los seguidores de la cantante se encuentran a la espera de que una vez más los sorprendan con otro nuevo look el cual muestre toda su belleza y elegancia. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias.